Tutankamon, yo tan let's go Fundemos una empresa, hagamos como strip shops Llenémonos de plata, compremos muchas cosas Sintamonos vacíos Let's go, tutankamon, sol secándose Esa mañana en tu terraza yo me enamoré Pero me frenaste en cinco y me dijiste No lo arruine, no hay lugar para el amor Adentro de esta pymes perro, escucha Good boy Lloro a la luna De amor Y no me escuches My love Es que a mí me gustas tanto Es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa El otro día vomité veinticinco mariposas Y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Tutankamon, yo tan let's go Fundemos una empresa y minemos Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro Sintamonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo Te veo y me prendo Contigo Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, 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 rubi Gracias por ver el video.